Tengo que escuchar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Le da mi valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Le da mi valor, voy a partir Desde ti Yo tengo que contar Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz Mi voz